Pregúntame por mi linaje y te contaré. Pregúntame por mi ambición y la conocerás. Pídeme una mano en combate y quizá te daré ambas. Pero pídeme los secretos de la alquimia Sith y te pediré tres muestras de sangre. Una de alguien que amas, otra de alguien que odias y otra tuya. Uno de los magos Sith más poderosos durante el reinado del Gran Señor Oscuro de los Sith, Marca Ragnos, fue Naga Sadow. Comenzó su vida en Zyost, mundo con bosques del Imperio Sith, rodeado por la Caldera Stygian, una gran nébula que hacía que el viaje hiperespacial fuera muy complicado. Los Sith se habían convertido en una antigua pero rica civilización. Ocultos del resto de la galaxia, dos años antes del nacimiento de Sadow, se dio el segundo gran sisma. Fue una definitiva división en la Orden Jedi que llevó a la guerra entre los Jedi y aquellos que habían caído al lado oscuro de la Fuerza. La guerra llevó a la derrota del lado oscuro. Después de que dejaron a los Jedi, descubrieron el oscuro mundo de los Sith. Los Jedi oscuros conquistaron y se mezclaron con la especie Sith. Se volvieron sus señores y establecieron su propio imperio. Sadow, como resultado, era mestizo, mitad sangre Sith pura y un maestro de la alquimia. Tenía una filosofía de expansión en una etapa en la que los Sith, si bien eran poderosos, se enfrentaban a un estancamiento económico y tecnológico debido a su aislamiento del resto de la galaxia. Pero las acciones de los Jedi en la República durante el segundo gran sisma aún estaban presentes en la Sociedad Sith. Los Sith siempre temieron el regreso de la República. Creían que sería su fin. Entonces, desde que nació, Naga Sadow fue entrenado para luchar contra esta amenaza por si volvía. Su mentor fue Lord Sith, Simus. Sadow lo vio como una guía toda su vida, incluso después de que Simus se convirtió en una cabeza en un contenedor. Simus alguna vez intentó luchar contra Marca Ragnos por el título de Señor Oscuro. Perdió y fue decapitado, pero se negó a morir. Usó el lado oscuro para mantenerse con vida como una cabeza degollada en un contenedor de cristal por el resto de sus días, pero fue parte del Consejo Sith, donde era muy respetado y valorado por su sabiduría. Sadow finalmente ascendería al poder y en estatus. Se unió al Consejo él mismo. Al final de los años del gobierno de Marca Ragnos, Sadow, como su mentor Simus, comenzó a desear el título de Señor Oscuro de los Sith para él mismo. Frustrado por el estancamiento de los Sith y su aislamiento, Sadow creía que ya era necesario un cambio. El imperio debía expandirse. Cuando Marca Ragnos finalmente murió, Sadow vio la oportunidad de lograr ese cambio si podía ser el nuevo Señor Oscuro. Pero otro Sith, Ludo Kresh, también clamó el título. Como dicta la tradición, Sadow y Kresh se enfrentaron a muerte. Lucharon al filo de la tumba de Ragnos. Usaron hojas impregnadas con la fuerza. Pero ninguno tuvo oportunidad de triunfar, ya que de pronto el espíritu de Marca Ragnos apareció frente a ellos y advirtió a los Sith y espectadores que la era dorada de los Sith estaba cerca de su fin, y tendrían que pelear las batallas correctas o ser destruidos. Sadow y Kresh no tenían mucho tiempo para decidir qué quiso decir el espectro. De pronto, vieron la inesperada visita de una nave de la República. A bordo había un par de hermanos, Gav y Jory Daragon, pioneros. Viajaron por el espacio y dijeron que su misión era establecer rutas de comercio entre el Imperio Sith y la República. Kresh quería que los ejecutaran de inmediato. Pero Naga Sadow vio una oportunidad en su presencia y los salvó de su rival al hacer que ambos fueran prisioneros en Zayos. Sadow creía que una guerra con la República podía ser lo que el Imperio Sith necesitaba para unirse y dejar de estar fragmentado y políticamente débil. Imploró al Consejo Sith que mantuvieran con vida a los visitantes, ya que su conocimiento del resto de la galaxia podría llevar a que los Sith tuvieran más control. Lo ignoraron. El Consejo ordenó que fueran ejecutados. Pero la ambición de Sadow no terminó. Llevó a un equipo a atacar la prisión para liberar a los Daragon y usó uno de sus Blasters de la República para matar a su mentor y maestro. Quizá la única persona que respetaba en la galaxia. Simus. A propósito, dejó el arma en la escena. Dejó a la pareja en su guarida secreta en la luna congelada de Karshian. Luego, volvió a Zayos para ver si su ataque había provocado lo que buscaba. El Consejo Sith concluyó al encontrar el Blaster que la República estaba detrás del asesinato. Fingió estar sorprendido y enojado por la muerte de Simus, o Simus, como quieran pronunciarlo, y Sadow exigió venganza. Varios miembros del Consejo estuvieron de acuerdo, pero otros no. Los que apoyaban a Sadow y los que apoyaban a Kresh habían llegado a otro conflicto y el victorioso sería el nuevo Lord Sith. Al sentir que Gav Daragon era sensible a la fuerza, alguna vez fue un iniciado Jedi de bajo nivel, Sadow descubrió que había encontrado a alguien con una fuerte, pero no muy entrenada conexión con la fuerza. Vio potencial en él y Sadow decidió entrenarlo como aprendiz y enseñarle la magia a Sith. Pero Ludo Kresh atacó la ciudadela de Sadow en Cardelva. Aunque no le importó mucho el ataque de Kresh, su fortaleza real era una base secreta en la luna de hielo. Sadow fingió pánico y llevó a Jory Daragon a su nave de la República. Le colocó un rastreador y dijo que la estaba protegiendo de todo lo que haría si Kresh le ponía las manos encima. Pero en realidad solo quería que ella se fuera mientras su hermano se quedaba con él como su aprendiz. Una vez que hizo el salto al hiperespacio, Sadow llamó a su flota, que se había estado escondiendo en el lado oscuro de la luna. La flota tomó a Kresh por sorpresa y lo obligó a retirarse. Derrotó a Kresh y Sadow se convirtió en el nuevo señor oscuro de los Sith. Como su máximo rival había sido vencido, el Lord Sith convocó a los demás señores y comenzó a crear una gran armada para invadir a la República. Envió a su aprendiz Sith, Gav, a estar a cargo de una de sus naves. A pesar de que su aprendiz creía que no era buena idea dejar el espacio Sith sin defensas, Sadow lanzó un ataque contra la República de manera sorpresa. La estrategia fue un asalto múltiple para conquistar el sistema Koros y al mismo tiempo otra parte de su flota iba a atacar a Cursant. Sadow, a diferencia de lo que hacía Darth Vader, no luchaba en el frente. En su lugar, el Lord Sith se aislaba en una cámara de meditación y usaba su poder para aumentar los poderes de sus fuerzas con bestias imaginarias y naves, haciendo que su flota pareciera ser decenas de miles de naves más poderosa. En un inicio, la estrategia de Sadow tuvo gran éxito, al punto de que la República estaba a punto de ser vencida, pero luego todo se puso en contra del Señor Oscuro. Su aprendiz, Gav Daragon, humillado por su hermana Jory por la muerte y destrucción que había ayudado a provocar en la República a la que había pertenecido, dio la espalda al lado oscuro y atacó a Sadow en su esfera de meditación y provocó que se rompiera su concentración. Las ilusiones se dispersaron y desaparecieron en la galaxia. No tuvo opción salvo volver al espacio Sith. Sadow usó magia Sith para desatar una supernova que cubrió su retirada pero también mató a su aprendiz. Aunque Gav pudo informar a su hermana y sus aliados que Sadow había dejado indefenso el espacio Sith antes de su muerte, volvió a casa a curar sus heridas y prepararse para otro round. Sadow se encontró con una sorpresa no muy bienvenida. Ludo Kresh se había autoproclamado Señor de los Sith en ausencia de Sadow. Estaba esperando para darle la bienvenida a Sadow con su propio ejército y lo enfrentó en batalla. Kresh casi venció a la armada de Sadow, pero uno de sus pilotos atacó de manera suicida la nave principal de Kresh y así murió su gran rival, y se quebró la voluntad de sus fuerzas. Pero justo cuando triunfó, las fuerzas de la República aparecieron y atacaron. Sin forma de ganar, Sadow y su quebrado ejército se prepararon para huir y volaron a través de las binarias estrellas de Narinova mientras la República iba cerca tras él. Usó sus conocimientos de la magia Sith, y el Lord Sith manipuló las llamaradas de las estrellas para que destruyeran a las naves de la República que lo perseguían y poder cubrir su retirada. Pero el gran estrés aplicado a las estrellas provocó que todo el sistema fuera destruido. Aunque la República no creía que Sadow había muerto, él había logrado escapar al sistema Javin y ahí montó su hogar con los Masashi restantes, una subespecie de los antiguos Sith, fuerzas del inhabitado planeta Javin IV. Levantaron enormes templos, los usados por la alianza rebelde en una nueva esperanza milenios después. Sadow pasó décadas practicando en soledad su alquimia, aprendiendo a hacer su voluntad con el orden del universo. Se dedicó a crear una raza poderosa de guerreros que pudiera proteger lo que quedaba de su legado. Experimentó con sus esclavos Masashi y los mutó para que fueran poderosos y violentos seres. También convirtió a una babosa espacial que se había aferrado a su nave en un monstruo gigante que podría devorar a un Jedi de una sola mordida. El colosal Wyrm Sith, que por siglos vivió en lo profundo de los templos de Sadow, pero pronto se enfrentó a una rebelión. Una tribu de Masashi que había logrado escapar de sus experimentos, obviaba su reinado y atacó sus templos. Lucharon a través de sus mutaciones y defensas hasta quedar frente a frente con el Señor Oscuro. Sadow les reconoció su valentía y luego liberó cientos de sus Masashi controlados en su contra. Los capturó y los hizo víctimas de los mismos experimentos. Después de décadas de experimentar con la alquimia, Sadow decidió que se sometería a un sueño profundo. Juró no volver hasta que un nuevo aprendiz emergiera, que pudiera llevar a los Sith a una era dorada. 600 años después, llegó ese día, cuando fue despertado por un Jedi caído llamado Freedom Nath. Y esa es historia para otro video. Creía que era el aprendiz que había estado buscando. Sadow le enseñó los secretos de los Sith que Nath usaría después para ponerse en su contra y matar al Lord Sith. Aunque murió, su legado seguiría con vida. Su ataque contra la república y su gran escape inspiraron a siguientes generaciones de Sith, incluyendo al futuro Señor Oscuro, Exar Kun. Incluso más allá, hasta Darth Sidious, quien encontró un viejo locrón con registro de los secretos de la alquimia de Sadow. Un conocimiento que Sirius cuidaría con su vida. Gracias por acompañarme en este video del contenido de Star Wars en Legends. Si les gustan estos videos, ya saben que hay otros por ahí en el canal. Los videos suelen ser un poco largos, pero tienen buenos detalles y les dan prácticamente todo lo que deben saber sobre este mágico mundo de Legends, que es bastante entretenido. Cosas de la antigua república, o más que eso. Díganme si les gusta este contenido, dejen un like si también es el caso, y los veo en el siguiente episodio de Star Wars Theory Español. Hasta la próxima, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.